A finales del siglo III, la Providencia permitió una persecución de parte de Dioclesiano y Maximino, cuyo inicio se dio precisamente en los miembros de las tropas. Uno de los casos más conocidos es el del soldado Sebastián, cuyo nombre significa digno de respeto, venerable. Hijo de familia militar y noble, era oriundo de Narbona, pero se había educado en Milán. Llegó a ser capitán de la primera cohorte de la Guardia Pretoriana. Era respetado por todos y apreciado por el emperador, que desconocía su cualidad de cristiano. Cumplía con la disciplina militar pero no participaba en los sacrificios idolátricos. Además, como buen cristiano, ejercitaba el apostolado entre sus compañeros y visitando y alentando a los cristianos encarcelados por causa de Cristo. Sin embargo, esta situación no duró mucho. Fue denunciado al emperador y éste le obligó a escoger entre ser su soldado o seguir a Jesucristo. Sebastián no dudó, escogió la milicia de Cristo. Desairado el emperador, le amenazó de muerte. El cristiano Sebastián, convertido en soldado de Cristo por la confirmación, se mantuvo firme en la fe. Enfurecido Maximino, lo condenó a morir a saeteado. Lo llevaron al estadio, lo desnudaron, lo ataron y lanzaron sobre él una lluvia de saetas y lo dejaron allí por muerto. Según el relato de su martirio, sus amigos que lo estaban observando, al verlo vivo, lo recogieron y lo llevaron a casa de una noble cristiana romana llamada Irene. Ella lo mantuvo escondido en su casa y curó sus heridas. Restablecido se presentó al emperador, a quien le reprochó con energía su conducta. Maximino mandó entonces que lo azotaran hasta morir. Esta vez, los soldados cumplieron el encargo sin errores y tiraron su cuerpo en un lodazal. Los cristianos recogieron su cuerpo y lo enterraron en la vía Apia, en la célebre catacumba que lleva su nombre. En Roma le levantaron desde muy antiguos tiempos una basílica en su honor. Ha sido invocado por muchos siglos como su patrono contra las flechas envenenadas y para librarse de plagas y enfermedades. San Ambrosio fue su gran panegirista. Decía, aprovechemos el ejemplo del mártir San Sebastián. Era oriundo de Milán y marchó a Roma en tiempo en que la fe sufría una terrible persecución. Allí padeció, mejor dicho, allí fue coronado. Es patrono de los arqueros, los soldados y los atletas.